Apevuleko, Jesús mantenga un pää, va a sacar de la vista de esa zona. Si esta zona zona Tor Himself va a llitar el pájaro del pricing Jesús va a sacar la palabraId시죠. House is simplemente un poco de pan übrar. Entonces, no vamos a loastre cómo no da esta niña niña niña... ...yuk跑 uno a menos cro система. Entonces vamos a preguntar HTTP hunt. Nos fueron todos los pacientes de ultima vez y depois les sal�. Entonces escuchamos! o vasoka a kune tiko juli manningu tiko juli inye no ka dai do tira huane vede o niri inboga vi vasoka a kune tiko juli inye no ka vasoka a kuwa bogao tai do tira manningu taperi mena doka siyan bogao huane wame o ti do tiri gure masi eriga topu ale jekamujane a ti do tira mena ya in vede liga tiere niare asiro jesus vasoka le kyaure mena vede lukonjuga in kune vesele use ote apena neti vesele vasoka le tai do tira asiro apetita puyo ali watoa ningun waga le use dikakutiri watoa nini eno ka kune re pae de kotri vasoka le kune ya vesele vasoka le wapa saindo tiko mingabi tiere se le pae de kotri vasoka pe kune re nye paa nini a di kaperakam puto komukangawa siro tikabu ne kune re poe de kotri vasoka le wapa saindo tiko mingabi Manu ya vese Puntalaku inmigaba. Tairotira kune, ti vese tu saropu nea siyankwamukangaba. Siro, vese Kogubati, kunja vese le padekotri basokale siyankwampeti, a penane ti vese le nungungagabi. A tiere teora inyura, kanta Tairot wairimukandwa. Tie warwaku, manu yeketi ojaliapumpu inene tu oja, vi veri basoka, inka un tampe, kun hankan peñeripere kwangaba. Tairotikapetakang, tipe nipe tripe li sotoa wapak tripe putuha. Tipe sotoa puu neape agunon, muntan sugagabi. Ti un tampe, kun sotoare neape agenokan, nyuno muntan petya sugagabi. Paiya ninupana, mwese koharigere bueribasoka ka, tiere teora, mani ne intutigutigabi inyura. Kunhan basoka le kuira, jesule nye masyenriyura. Siro, kunle nye nanda, inyandutir basoka le tikojura. Siro, kunle nye masyenriyura, jesule menia yunye no ka, tiinina, tiitita maka ninupune, mwese kandunga miyura. Buegi muun basoka le mandinguye makane, dihamakan buegi ya. Nipe tira de ikanope inya, nsane vede ya. Rooma makana ninupune sesaka wapaselele, wapati dottile, nyani o mandini. Yure, niyeru tirane ati ya. Noa jawa ni maka amba uri, noa jawa me tusari. Sesaka ya mani makanya. Topuare, sesa jeninyenuka, kunle nirinombo. Maningu jeninyenuka, maningure nirinombo. Basoka teokoropu, ni kata menia yure de bueri yura. Buripe, kunka yure de tomuanyana, disupetimuka yura. Saluseo basoka, jesukutiro wa yura. Bua liala masyenri gawa, inene vede mwa yura. Tairotira, jesule y yura. Buegi muise mani le apiro dottile kunyu. Inku numokiti gu punamani nirinomboa inokan, kun baji kun numonirigore dottuaro. Kunka komena punakiti sokogure, kun sonunboa ligure punakiti bozaro. Inku punasietere, tayro rabagero nimu. Kun asonun numokiti punamani nirinomboa surigu nimu. Siroma kun sonun numore dottu yugu. Ke ka punamani nirinomboa surigu. Tayro tira, inku punakone numokiti miriara punamani nirinomboa peti asuriguan niwa. Siroma kun asunun nimi rigoka, boazuriguan niwa. Kun asunun nipetire, punakone numokiti wa. Topiare, buariara mazari wa toa pire. Ni numohoropute agwari. Atibureko pure unmuan numokiti nomia mannukiti wa. Kun hakan tayro tika perakang, boazari asiro. Kun hakan masamuane asiro pure numokiti mannukiti erigawa. Kun hakan ikanta upatuti boazirigawa. Manningu yu kusati unukuni satipu menana moisele abiro in wederigu nimu. Yo manningu niya, me nye kusama boazariara abran, isat, hakok, ninupu niya inyuga manningu. Kun tayro ingu, kun hakan yu kutiropu katiba ingu tirigun nimi. Manningu boazariara ninupu nyeri. Katirukuna ninupu niyami, nipe tira boazariara ka. Manningu kanya koropule katira nyama. Muise kao haligere, bueri basoka, jesule inyura. Buegu, me diaman kanjolobederukun. Dairo tira, kristo, david panami ni tutiagun nyami ini. Salmo wa mekutiripunipu, david basurupera, manningu kakame tuori basoku, tikojorigure, kristo le, yun ninupu nyami inyuga. Dairo tig, david panami wa do nyeri yuga. Kun ninupun niyuga. Muise kao haligere, bueri basoka, jesule masi nya. No, kun hakan walo, kubio pesane menna nyundotinyenu kanbo gawa. Kun hakan napoli viseripu ninupana kun hakan duiri pinipu duiruga gawa. Wape aliara, no miyaja viseride emangawa. Kun hakan nyanya no tia ligere akutara, johari wa toa nyun bueri toba. Dairo tira, kun ha apena sotoare nyanya no tikame tuojora gawa. Dairo tira, kun hakan nyanya no tikame tuojora gawa.